¿Qué hay ahí? Mira, ese es un chip que se va a poner de un aire para que la tengan monitoreado, Jessly. Es verdad, puede ser, ¿ah? Muy bien. Tú ya lo tienes, ¿verdad? Tú ya lo tienes. Yo pregunto... Yo lo tengo ya, bien puesto. ¿Qué hay que hacer? Por acá, las mujeres también quieren decir... Usted, por ejemplo, Tete, ¿qué esperaría que haya en ese... en esa cajita? O sea, sí puede ser un anillo, pero con un chupete arriba. Eres graciosa, eres bien graciosa. ¿Tú qué esperarías que esté ahí adentro? Mira, la verdad, como el anillo era la sorpresa del día de ayer, supuestamente, yo pensaba... No, no, nadie dijo supuestamente. ¿Usted está suponiendo que era? Cacho ya, cacho. Escúchame un ratito. Yo pensaba que era un chicle, como comieron cebolla, yo pensaba que a John Alex le dio un chicle. Pero bueno, al parecer es que eso sí es un matrimonio. Chonerita, chonerita, ¿usted qué piensa que hay ahí? Será un anillo de compromiso. Le llegó la hora a Jasley. La patrona. Ya hoy me contaron su historia. Tomás, te digo. ¿Qué cree que hay ahí? Creo que puede haber todo menos el anillo, conociéndolo a él. ¿Usted lo conoce? Obvio, querido. Bueno. Bueno, aquí estamos con Tufi. Por favor, Tufiño, hoy día vamos a tenerte aquí arriba para que no puedas dañar a Rosodo. Venga. Venga, todólogo. No vamos a permitir que se meta. Ya vos te estés metiendo. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos a que este muchacho no nos dañe aquí todo lo que se ha planeado. Sáquelo. Mira, pero ese me parece a alguien, no sé. ¿A quién? ¿A quién? Chao, chao. Tufiño también está siendo retirado por el señor del gas. Me encanta, el multiuso. El man, oye, ¿sabes qué? Cuando eran las historias arriba, estábamos hablando del amor, él era así. Era concentrado, era así. Él quería opinar. Él quería opinar. Hasta yo lo... Quería opinar. Él quiere hacer reality hoy día después del programa. De hecho, cuando era circo, cuando fue circo, se puso los lentes, todo se puso. Está con todo. Bueno, ahora sí, señor John Alex Álava. Queremos conocer qué tiene esta caja. Será lo que todos estamos pensando. O sea, yo veo esa caja y yo me imagino solamente algo ahí adentro. Pero como bien lo he pensado, creo que cuando un hombre está enamorado, está dispuesto a entregar las armas. Será hoy día la noche indicada. Luna. Luna. Agarra la caja. Está en que me suban las manos, mira. John Alex, piénsalo, piénsalo. Está seguro. John Alex, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Primero si encuentras cómo abrir la caja, ¿no? Creo que ya sí lo pensé, como dije, en realidad sí lo pensé mucho para que llegue a este momento. Y pues creo que llegó la hora de, hey, creo que llegó la hora de que recibas esto. Espero que, no sé, espero que, no sé, espero te guste. No, 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 no. No, será lo que está... ¿Estás seguro? Míralo con las patitas chuecas. Esto es, nunca le he dado esto a nadie. Nunca le he dado esto a nadie y yo creo que significa mucho para ti y mucho para mí. Y espero te guste. Creo que ya es la hora de darte esto. ¿Qué es eso, un papelito? ¿Un papelito de galleta china, qué? Un papelito de galleta de la fortuna, ¿qué? La cajita de la fortuna. ¿Qué dice eso, por favor? ¿Qué? ¿Qué? No, dime. ¡Me lo dino, Yesly! Yesly, tenemos que saber qué es lo que dice. Léelo, léelo. ¿Qué? ¿Queremos, queremos? Pero no lo dejas así. Dice. Es que me imaginaba que, o sea, te imaginaste que era un anillo. Hería a casarse. Hería a casarse. Hería a casarse. No, yo me imaginaba, me imaginaba que era algo a testigo de John Huggins. Y un anillo no es, no es John Huggins. Eh... Que mire lo que te dije. O sea, no. Es que... Lea, lea. No, 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 no. Es que John y yo decimos que somos anti-matrimonio, entonces por eso. Ok. Eh, como muestra de mi amor, te doy las claves de mis redes sociales. Pero eso es peor que entregar un anillo, señores. Listo. ¡Entregó las armas! No perdieron. Ya está. ¿Tú sabes el ejemplo que estás poniendo para todos los hombres? El beso. ¿El beso? ¡Ah! No, ahora... Luna, tú eres el siguiente. Entrega tus claves a tu esposa. ¡Tú también! Entrega las claves. No. 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 ¿Tú también? No. Entrega las claves. Chino, Mavino, entrega las claves. Después de todo, después de... La patrona lo conoce muy bien a Yogan. No, 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 no. Bueno. ¿Sabes qué? ¡Vamos! Te amo. Cada...